Y lo anticipábamos en los títulos, rescataron a más de 70 personas víctimas de explotación. Lo llevó adelante el trabajo, la división de investigaciones de delitos complejos y procedimientos judiciales de Sáenz Peña. Estuvo trabajando en colaboración también Gendarmería Nacional. De esto vamos a dialogar con el fiscal federal, el doctor Carlos Zamada, a quien le agradecemos por su tiempo. Doctor, muy buenas noches. Dayana y Guido, lo saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, ¿qué nos puede contar acerca de este procedimiento que se realizó en cercanías a los frentones aquí en la provincia de Chaco? Bueno, fue una denuncia que hemos recibido de parte de, digamos, de instituciones de la AFIP, digamos, en donde aparentemente había una situación de trata laboral con un grupo indeterminado de personas. Jamás nos imaginamos el resultado final. Bueno, a partir de eso, a partir del 21 de ahora, de enero, en plena feria, recibimos la denuncia, empezamos las investigaciones, las primeras investigaciones, es decir, tareas de inteligencia, tratar de determinar exactamente los lugares, las personas que concurrían a ese lugar, la cantidad de personas, la cantidad de personas, el modo en que estaban estas personas ahí. Y bueno, Gendarmería hizo un trabajo espectacular, mirando, tomando notas, fotos, filmando de toda la situación, y se estaba por efectuar, obviamente, todo esto con comunicación al señor juez federal de Sáenz Peña. El viernes, a última hora, había gente de Gendarmería internada por Los Montes. Se puede establecer una especie de rol de esta gente. Se pide la orden de allanamiento para el sábado. No se puede allanar porque después se obtuvo otro tipo de información. Bueno, en resumen, se devolvió la orden, se le explicó al juez. El juez nos dio la orden para el día lunes. Y se hizo el allanamiento con Gendarmería, con personal de, digamos, de auxilio a víctimas de la trata, bueno, personal del Renatre, para tratar de ver si encontrábamos algo que era la hipótesis de la investigación. Y bueno, sí, encontramos 70 y pico de personas, 76 personas, en un estado de hacinamiento total, en condiciones deplorables, infrahumanas de trabajo. Ninguna de estas personas estaba, digamos, trabajando de forma regular, conforme las leyes. Encontramos en poder de otras personas documentos de los trabajadores. Se secuestraron documentaciones, teléfonos celulares, tres vehículos. Y bueno, ahora realmente va a comenzar el cruce de datos, la investigación, digamos, que tiene que ver con los papeles y todas estas cosas, la empresa, todo esto, todo. Doctor, ¿se puede saber o se puede saber qué tipo de trabajo realizaban en el monte? Se sabe que son dos campos allí donde encontraron en un lugar 72 personas, en otro cuatro, entre ellas también dos menores. Sí, el tema de las menores, son dos niñas, dos jóvenes. Pasa que aparentemente las dos chicas eran las novias de dos trabajadores que estaban en el otro campo y ellas habían ido a acompañarlos a los chicos, porque en realidad los novios de las chicas, no es que, a ver, son mayores de edad conforme la edad, pero, la edad del Código Civil, pero no es que sean tan mayores, uno creo que tiene 20, el otro 21, una cosa así. Y bueno, esa situación, por un lado, quedó aclarada, más allá, digamos, que es irregular esto. Pero bueno, sabemos hoy día que la gente, bueno, se pone de novia a veces con gente que es bastante menor y bueno. Pero eso no es lo importante, sino que lo importante es, eso se va a ver, digamos, en cada caso particular. Claro, obviamente, esa es la versión que dieron las chicas, es la primera versión que nosotros tenemos. También los chicos, sus novios han corroborado lo que dicen las chicas. Pero bueno, ahora empieza, digamos, realmente vamos a tratar de establecer la responsabilidad que tienen todos y cada uno de, digamos, de la gente que está a cargo de ese campo, ¿no? Dueños, capataces, etcétera. Doctor, todas estas personas que estaban en el lugar, ¿de dónde son oriundas? Bueno, hay personas que son de, disculpen, de Santiago del Estero, de, digamos, de poblaciones rurales cercanas a los Frentones. También hay de Salta, de Quebrachal, de Joaquín B. González, hay gente de Tacoposo y gente de inmediaciones de ahí de Frentones. Así que, bueno, ahora queda una dura tarea, ¿no? La causa, ¿cómo se ha caratulado y cuál es el paso a seguir justamente en esta investigación? Por ahora la causa era NN sobre investigación de trata laboral. A partir de que, digamos, que tengamos los papeles, como se dice vulgarmente, a ver, yo quiero explicar algo. Pero ya tenemos algunas documentaciones, papeles tenemos. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que esta gente, los investigadores, los gendarmes, el grupo de ayuda a las víctimas de la trata laboral, personal de Renatra, estuvieron entre los montes trabajando con estas lluvias. Ustedes conocen esa zona. Es complicado. Entonces estuvieron desde los gendarmes del viernes pasado, estas personas desde el lunes. Es decir, hoy cuando me llamaron a mí, la última llamada fue a las 3 de la mañana, que habían casi terminado el procedimiento. Terminaron a las 6 y pudieron salir de los campos a las 11 de la mañana. Así que, como primera premisa, le dije a todos que, bueno, que vayan a descansar en la medida de lo posible y que nos encontrábamos entre mañana y pasado para así ya evaluar la documentación que tenemos. Hasta ahí es lo que sea. Es lo que se logró. Está bien, perfecto, doctor. Agradecemos muchísimo este contacto y seguramente seguiremos muy de cerca, por supuesto, esta noticia, este caso, y lo volveremos a contactar. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Muy bien, allí escuchábamos al fiscal federal de la ciudad de San Espeña, al doctor Carlos Amat, después de, bueno, esto que ocurrió en la jornada de ayer por la mañana, que tiene que ver con el personal de gendarmería y la división de delitos complejos también, que lograron rescatar a 76 personas de explotación laboral en medio de un monte, de un campo en los frentones. Así es, vamos a seguir ampliando esta información, tanto en las diferentes ediciones de Noticiero 9 como también en Radio Nordeste y en www.diario21.tv, ya que, tal como lo dijo el fiscal, todavía en las próximas horas habrá muchas más novedades.